Esta respuesta va para Tuxpan, Veracruz. Veracruz es una hermosa provincia de la República Mexicana y la pregunta nos la hace Francisco Vázquez Tarci. Me pregunta, ¿hay actrices como Elena Rojo que celebran nunca haber participado en un cine de ficheras? Ficheras. Pues Labuchot sí trabajó y me dice que qué opino yo del cine de ficheras. Bueno, vamos como que pensando que el cine de rumberas de los 50 era también el equivalente, esto es posteriores, como las ficheras, pero en la época de los 80. El cine no es precisamente donde uno va, no tiene la obligación de enseñar. El cine realmente, eso son las escuelas las que enseñan. El cine es el que presenta los reflejos de una sociedad. El cine de ficheras refleja un México, pues un México extraviado. En ese tiempo, en los 80, casi no había, pues aquí no había presupuesto, hubo devaluación. La gente le daba ese incentivo de decir, aunque yo sea mecánico, o no sea licenciado, o sea, vende tacos, no sé. Cualquier carrera que todas, pues a final de cuentas es una manera de ganarse la vida. Hay quienes son exitosos haciendo lo que hacen. Pero esas personas que no tenían profesión, tenían derecho, claro, a disfrutar una chava muy buena. El cine, el cine tiene varios géneros. El teatro, el arte, pues hay piezas, tragedias, comedias, farsas. La comedia, que generalmente fue lo que abordaba, sexy comedias, le llamaban el cine de ficheras, pues presentaba las partes dramáticas, las partes tristes y oscuras de una manera así divertidona. El cine de ficheras mantuvo a la industria mexicana en esa época de crisis. El cine de narcos, de los Almada, el cine de ficheras, era, bueno, se abarrotaban. Los otros cines ni se hacían, eran películas muy económicas porque no había presupuesto. Realmente el cine de ficheras, pues sí, presenta, como todo el cine, nos va presentando cómo vivíamos, usos, costumbres. Ahí en el cine de ficheras, pues nosotros vemos también a la mujer, cómo era usada, cómo nada más importaba su cascarón, cómo estaba. El hombre también era usado, lo importante era sacarle el dinero que traía con ese pretexto y esas ganas que tenía de divertirse y desaburrirse de su casa. Entonces este cine de ficheras, si tú lo analizas con estos ojos, vas a encontrar muchas cosas, mucho aprendizaje. Y vas a ver que a la fecha todavía seguimos cargando muchos de esos vicios de una sociedad que realmente, tristemente, no nos llevaba a un país así en boga, no. Yo creo que el cine tienes que verlo de cualquier lado, no decir, ay, yo hice esta película, sí, y estas no, y de estas me enorgullezco y de estas otras no. En lo personal he trabajado muchos géneros, muchos directores y todos tienen lo suyo. Así es de que mi vida, yo creo que el cine de ficheras fue muy importante en nuestra industria mexicana. Y pues gracias por tu pregunta, porque sí, mucha gente critica, ay, así como el cine de ficheras, pero pues realmente son historias de la vida real. Tú vas a ver en el cine, y si a veces se trata ahora de verlo con unos ojos de aprendizaje. ¿Qué autos andaban? ¿Cómo se vestían? ¿Qué problemas tenían emocionales las mujeres, los hombres? Bueno, hay mucho que aprender gracias a la industria. Sí, hemos estado a veces en crisis, porque México pues sí ha tenido buen cine, y lo que le llaman mal cine, pero según con qué ojos lo ves y con qué ganas de aprender, estás viéndolo. Y pues hay quienes buscan todavía ese cine para divertirse. Lo único que quieren es divertirse. O sea que yo creo que es un género importante, muy importante en nuestra industria cinematográfica. Gracias, espero otras preguntas. Los quiere Rosita Boucher. Bye.